Música Estamos a mediados de mayo y seguro que muchos están ya pensando e incluso planeando sus vacaciones de verano. Por eso hoy hemos invitado a Segovia Sasi, a nuestro viajero, a Luis Martín, al que teníamos ya muchas ganas de ver. Luis, bienvenido a Segovia Sasi. Pues muchas gracias, aquí estoy de nuevo. Yo creo que no he tardado mucho, un mes y un poquito, pero bueno, aquí vengo con una nueva experiencia viajera para que los espectadores lo puedan tomar como punto de referencia si quieren viajar. Nos vamos a ir a la zona de Huelva, viajes que son cómodos, que no están lejos y que no son demasiado caros. Luis, hoy vamos a visitar Isla Cristina, pero no siempre se llamó así. Ay, 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 ya me has pillado. Mira, cuando yo llegué a Isla Cristina, lo primero que pregunté es cómo se les llama a los vecinos de Isla Cristina y me dijeron, higereños. Digo, perdón, yo creo que usted no me ha entendido bien la pregunta. Pues sí, si le he entendido bien la pregunta, se llama higereños. Y tenía en recepción del hotel un periódico, uno de los más antiguos de España, que se llamaba precisamente así, el higereño. Digo, aquí está ocurriendo algo y yo no me he enterado bien o no he venido documentado y efectivamente no fui documentado porque la historia cuenta que Isla Cristina antes no se llamaba como tal, Isla Cristina, sino la higereña real. Pero cuenta la historia que en tiempos de cólera el pueblo necesitó de las ayudas para poder sufragar esa epidemia y que la reina Cristina aportó el dinero suficiente para que todos los vecinos de la higereña real pudiesen curar sus males. Y como agradecimiento al pueblo, al parecer, cedió el nombre para que a partir de ese momento se la denominara Isla Cristina como agradecimiento y como homenaje a la reina que aportó sus dineros para curar a los enfermos. Un dato curioso, ¿no? Es habitual encontrar cambios de este tipo. No tengo datos de que un pueblo puede haber cedido su denominación para agradecer a una persona la ayuda prestada, pero dando patadas por el mundo y sin irse muy lejos, yendo a Huelva, uno se encuentra esta curiosidad. Otra de ellas es que tampoco es isla, porque antes estaba rodeada de dos ríos, pero los ríos se van secando y está unido, lógicamente, a la península. Y estamos en Andalucía y estamos muy cerquita de Portugal. Y este lugar es muy frecuentado por gente mayor de 65. Me explico. Dentro de los viajes que organiza Mundo Senior, el Inserso, este es uno de los lugares elegidos por muchos gobiernos para disfrutar de esas vacaciones que suelen estar a un precio como muy competitivo, a un precio baratito, para que la gente se pueda mover por España y conocer lo que tenemos. Hay conexión autobús AVE, AVE hasta Sevilla, en Sevilla otro autobús que te llevan a Isla Cristina o a la que está al lado, o Isla Canela, y allí te encuentras con muchos gobiernos que lo pasan bien, comen bien, porque es un hotel de cuatro estrellas, hay un buen buffet y, sobre todo, lo que hay es un buen recorrido turístico en el entorno para pasar de una forma entretenida los ratos libres que tienes entre lo uno y lo otro. Si hace bueno uno, se puede bañar un poquito y se hace malo, pues a resignarse y hacer turismo por el interior, que tiene cosas muy atractivas. Hablamos del entorno que encontramos en Isla Cristina, porque no solo tenemos playas únicas, playas paradisíacas, sino que también podemos decir que estamos muy cerquita del lado de uno de los parques naturales más importantes. Eso es una maravilla, hacer Doñana en un vehículo 4x4 y meterse en el interior, estar ahí ante tantos miles de metros cuadrados y descubrir la naturaleza de esta manera. Además, el conductor es el guiel y te lo va contando y es gente que quiere su oficio, están muy documentados y te van contando lo que vas viendo en el paraje y aquello es auténticamente sorprendente. Esto, por un lado, enfrente tienes la aldea del Rocío, que es otro de los atractivos, suele haber una excursión que pasa por no solamente la visita a la Virgen del Rocío, sino tener una celebración con un poco de flamenquito y esto es bastante agradecido. Están muy bien elegidos los menús y el espectáculo flamenco está en función de lo que está en el ambiente turístico. No vamos a decir que es el flamenco puro y hondo, pero sí un flamenquito entretenido para que la gente participe, cante de palmas y si se atreven a bailar, pues también pueden bailarse unas sevillanas en este lugar. Excepcionalmente, y no sé por qué razón, cuando hice otro viaje por esta zona del Rocío, nos vetaron la grabación del interior del Rocío y excepcionalmente, no sé por qué razón, si ya no tienen presupuesto para pagar a protectores o guardias de seguridad, el caso es que yo he podido grabar a la Virgen del Rocío sin ningún tipo de problema. Grandísima noticia, por cierto, si tenemos imágenes. Van a ver las imágenes sin ningún tipo de problemas, pero dentro de ese recorrido, ¿qué tenemos a un lado? Pues está Ayamonte, de Ayamonte hasta Alfaro, como canta la canción de Carlos Cano, y son muchas las personas que van hasta Portugal a hacer un día de turismo y también un día de compras. La mítica historia de los algodones portugueses, yo creo que ahora tienen pátine y etiqueta china, pero se siguen comprando y es un atractivo para que todos los visitantes de esta zona salgan de excursión a un país que está tan cerquita como Portugal, en algún lugar se puede degustar un buen bacalao dentro de esas 300 versiones que dicen que condimentan, y pasar una jornada bastante agradable. Faro es muy bonito y después ya, si nos vamos un poquito más al sur, nos vamos a la zona del Algarve, que es un lugar que tiene otro concepto turístico completamente diferente, nada tiene que ver lo que es el centro, el norte con el sur, y aquí sí que encontramos un turismo con un estatus social un poquito más elevado, pero bueno, no está de más que sepamos cómo viven los ricos, por si algún día nos toca la bonocloto. Bueno, cómo viven los ricos, seguro que comen buenos pescados, si es que estábamos viendo, de hecho, en imágenes, precisamente eso, la lonja, porque hablamos de Isla Cristina, hablamos de la zona de Huelva, no podemos dejar de hablar de las gambas, por ejemplo. Claro, la gamba blanca de Huelva y todos los derivados que encontramos son los pescados que se cogen en ese lugar, que tiene una riqueza extraordinaria. Yo me metí en la lonja y vi unos peces que no eran atunes, que son los más grandes, pero sí que vi cómo se pujaban por unas buenas merruzas, por las gambas, bueno, todo lo que se coge en la zona sale de la lonja, va para toda España, y es una de las riquezas y una fuente de ingresos desde hace mucho tiempo. De hecho, fue colonia pesquera de catalanes y valencianos que se asentaron allí después del termoto de Lisboa, que tuvo también unas consecuencias trágicas en la zona, pero que hoy sirve para enriquecer y para que la gente pueda vivir de la industria pesquera y de allí sale muy buena materia. No todo el pescado está en el norte, en el sur tenemos muy buenos pescaditos y en este caso hay que decir que la gamba blanca es una delicia, pero la buena, buena, es cara. Un kilito de gamba ya vale lo suyo, pero si te quieres dar un capricho con 100 garnitos de gambas te quedas muy bien y después hay una gambita pequeña que la hacen frita, hay un pescadito que yo descubrí que no había tomado nunca que son unas castañuelas que es como un calamarcito pequeño y si te metes en las tabernitas y en los restaurantes verás que todos tienen una recomendación cercana y casera y que no tienes que pagar mucho por tomarte un menú muy vinculado al mar. Es un viaje recomendado y fácil de hacer y no hace falta hacer muchos kilómetros para disfrutar de esa belleza y después si te gustan las fresas, en esta zona de Huelva es donde se tiene la mayor producción de fresas de Europa y solo con el 80% de lo que sale de allí podríamos creo que abastecer el mercado mundial ante la demanda que se pueda producir. Ahora también están un poquito en crisis y la fresa se compra muy barata o el fersón, pero es otra de las riquezas que tienen además del pescado y gracias a esto se puede mantener. Y luego en el paisaje pues hay contrastes, tienes el mar, tienes zona de Pinares y hay zonas que les van a llamar la atención como el Coto de Doñana si no lo han visto ustedes porque las arenas se van moviendo, aquello puede ser un desierto en algunos momentos, pero en otros momentos tienen enfrente a San Lucas de Barrameda, pero según circula el vehículo 4x4 bordeando la playa, tienes 30 kilómetros de playa donde no hay sombrillas de ningún tipo, donde no se ve ninguna edificación y eso es un capricho de la naturaleza que se tiene que ver alguna vez en la vida. Hay que contrastar, dices, tengo la imagen de Benidorm y tengo la imagen de las playas del Coto de Doñana teniendo como fondo la desembocadura del río y enfrente San Lucas de Barrameda, pues ese paraje es idílico y hay que cuidarlo, hay que quererlo y hay que conocerlo, claro. Decíamos que tenemos que verlo por lo menos una vez en la vida, vamos a verlo en el siguiente reportaje que nos ha preparado, como siempre Luis Martín, con la colaboración de Carolina Uña. Yo tengo que decir que lo he grabado, que yo lo he escrito, que se lo he contado tal y como lo he visto, pero yo todavía no he visto el documental porque me lo ha dado Carolina esta mañana, pero como me pongo con toda confianza en sus manos, seguramente habrá hecho el trabajo digno al que nos tiene acostumbrados porque ella pone tanto cariño y tanta pasión en el reportaje como si viajara a mi lado en cada uno de los itinerarios que yo voy elegiendo. Es decir, que confío en que no solamente me va a gustar a mí, sino que les va a gustar a todos ustedes. Descubrimos juntos entonces ese viaje, ese reportaje por la Real Isla de la Higuerita. Hoy visitamos Isla Cristina. La Real Isla de la Higuerita Este municipio español es divertido, acogedor, marinero y pesquero. En un entorno privilegiado del litoral occidental de la provincia de Huelva, en el suroeste de la región andaluza y en plena costa de la luz. Pescadores provenientes del Mediterráneo se asentaron para pescar en los caladeros de sardinas y atún, sazonar el pescado y extraer la sal. Tras el terremoto de Lisboa de 1755 y con graves incidencias en este lugar, se marca el definitivo y estable emplazamiento de la llamada Real Isla de la Higuerita, nombre primitivo que se modificaría hacia el año 1834 por el actual Isla Cristina, como agradecimiento a la Reina María Cristina por la ayuda humanitaria prestada en una epidemia de cólera. Gente noble y acogedora, con rostros curtidos por la mar que acogen con cariño al visitante y le invitan a conocer las bellezas del entorno. En el centro del municipio, brilla por su blancura la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de estilo diocesano andaluz, donde se encuentra la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, la Virgen del Rosario, patrona de Isla Cristina, y la de las Dolores, que da el nombre a la bonita iglesia. A tan solo unos metros, y por la Gran Vía, se llega a los paseos de las flores y las palmeras, donde los lugareños se pasean y charlan entre edificaciones de la burguesía isleña conservera. Sus viejas callejuelas con pequeñas edificaciones nos llevan al puerto pesquero, el más importante de Andalucía, y uno de los principales a nivel nacional. Por las capturas diarias de pescado y marisco fresco conseguidos en sus aguas, y que posteriormente se subastan en su popular lonja. Sus marismas, salinas y playas son parajes naturales de gran belleza y lugares de estudio y entretenimiento. A pocos kilómetros, y entrando por Matalascañas, nos espera el Parque de Doñana, espacio protegido, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, y uno de los espacios naturales más importantes de Europa. En este entorno nos encontramos dunas vivas, bosques mediterráneos, marismas, humedales y playas salvajes. Hay catalogadas más de 900 especies de flora, 360 aves, 37 mamíferos no marinos, 20 peces de agua dulce, 13 reptiles y 10 anfibios. Hay presencia del lince ibérico y dos razas de équidos autóctonos. El recorrido se hace exclusivamente en vehículos todoterreno, durante tres horas, y finaliza bordeando sus 30 kilómetros de playa salvaje, junto a la desembocadura del río Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda. Lindando con este paraje, al sur de Almonte, está el Rocío, lugar de peregrinación, donde los romeros, en hermandad, hacen el camino hasta la aldea a pie, caballo o carreta. Tras un fin de semana de bailes, cantes, bebidas y comidas en abundancia, así como de numerosos actos religiosos, en la madrugada del lunes de Pentecostés, tiene lugar el denominado Salto de la Reja. Momento emocionante en la romería del Rocío, cuando los almonteños llevan a la Blanca Paloma en procesión, por las más de 100 hermandades. Cada año, más de un millón de personas veneran a la Reina de las Marismas, la popular Virgen del Rocío. A las 12 de la noche, y con todo el sentimiento, se entona y canta la Salve Rociera. ¡Gracias! 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 El tipismo andaluz, con sus construcciones pegadas a la ría, y junto a sus amplias playas, lo encontramos en Punta Umbría, paraje natural, para disfrutar de sus cálidas aguas y de sus buenos pescaditos fritos. El puente de Ayamonte nos permite cruzar al país vecino de Portugal, y en pocos minutos nos encontramos en la ciudad de Faro, capital del Algarve, ciudad portuaria, con un cuidado casco antiguo y bellas edificaciones pegadas a la ría. ...hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquere de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Saliendo de la capital, y a poca distancia, en el sur portugués, Villamoura, se nos presenta como el gran centro turístico por excelencia. Su puerto atrae a la élite del turismo. Para completar el recorrido, y volviendo al destino inicial por tierras onubenses, la capital de Huelva abre las puertas al visitante, en la ermita de la cinta, patrona de la ciudad. Recorriendo sus calles, nos encontramos una escultura, con la que se rinde homenaje a los romeros del rocío. Cristóbal Colón partió de estas tierras, y su figura se contempla en sus calles, y en el edificio que lleva su nombre en el centro de la ciudad. En sus bares, restaurantes y chiringuitos, podemos disfrutar de sus gambas blancas, del jamón de pata negra, de los chocos, el marisco, gazpachos, salmorejos, frutos rojos, vino de naranja, y su rico aceite de oliva. Esta ruta, que partía de Isla Cristina, esconde sorprendentes atractivos, que hay que descubrir, por la costa y la montaña, y que tenemos que conocer en profundidad, en nuestra próxima visita. Aquí hay arte, en brujo, y hasta una musa que dice que embriaga. La verdad siempre es verdad, y la verdad es como es, y sigue siendo verdad, con luz a ver a la piel. ¡Alega! La verdad es como es ella, y la verdad es como la historia. Gracias.